Alexa Nicolás es una actriz mayormente conocida por participar en la serie de Nickelodeon, Zoe 101, interpretando a Nicole. Desde hace unos meses, incluso años, ella se ha abierto cada vez un poco más acerca de lo que tuvo que vivir en el set de Zoe 101 y sobre su experiencia en general en la industria, tomando en cuenta que ella trabajó en una de las series más populares de Dan Schneider, un productor del cual se ha dicho mucho en internet y que probablemente ustedes ya conocen, si me conocen desde la serie sobre pizza que hice anteriormente. Este productor se ha visto envuelto en mucha polémica en internet, principalmente porque las personas están empezando a ponerle atención a ciertas escenas en las que se hacen chistes doble sentido o en situaciones un tanto sugerentes en programas que eran para niños, interpretados por actores que eran niños. Gracias a su testimonio y diversas protestas en contra de los abusos vividos en Hollywood, Alexa Nicolás empezó el podcast Eat Predators o Cómete a un Depredador, donde relata diferentes vivencias tanto en el set como en fiestas y conociendo a otros artistas de esa época. En este video quiero hacer mucho énfasis en el caso de Alexa, además de hacer una especie como de resumen sobre diferentes cosas que ha dicho en su podcast. También revisé algunas entrevistas que le han hecho últimamente, toda la nueva información que tenemos sobre este tema. Recuerden darle like si les gusta el video y también recuerden apoyar al canal de Alexa que es Eat Predators. Sentí que era necesario traerlo al español porque hay muchas cosas que se pierden entre los podcasts, son horas de contenido y me gustaría tener un lugar donde las personas que hablen español puedan entender todo lo que está sucediendo. Pero antes quiero agradecer al patrocinador de este video que es Skillshare. Skillshare, como ya les he contado muchas veces, es una comunidad en línea de aprendizaje en donde puedes explotar tu talento, aprender nuevas habilidades o complementar cualquier tipo de conocimiento que necesites para tu proyecto o emprendimiento. Actualmente toda la plataforma de Skillshare cuenta con un montón de clases que no solamente se limitan a lo creativo como son ilustración, diseño, música, etc. sino que también tiene bastantes clases de repostería, para lanzar un emprendimiento, incluso para organización personal. Algunas de las clases que más están siendo utilizadas actualmente son cómo utilizar la IA para organizar tu vida con ChatGPT, Notion EA y Vidence Chat. O haga que la IA trabaje para usted, rompa el bloqueo creativo. Esta es la clase que estoy utilizando ya que actualmente estoy más enfocada en temas de ilustración y dibujo. Y me parece que muchas veces vemos a la IA como algo muy contrario a ser artista, o como que no lo podemos usar en la artistera. Y me gusta mucho esta clase porque te enseña diferentes formas en las que puedes ayudarte por medio de ChatGPT y Adobe Firefly para intercambiar ideas, generar referencias y perfeccionar tus dibujos. Puedes encontrarte absolutamente todo en la plataforma, ya que SkillShare se está actualizando constantemente, publicando más de 900 clases nuevas al mes. Es por eso que hoy les tengo la promoción de que las primeras 500 personas, en darle clic al enlace de aquí abajo, van a llevarse un mes completamente gratis de SkillShare. Eso significa que te registras normal con tu correo, no se te va a cobrar, y vas a poder tener acceso a las clases que tú quieras por un mes entero. Puedes hacer varias al mismo tiempo, puedes enfocarte en un rubro, o puedes hacer lo que tú quieras con ese mes en el que vas a tener completa libertad. Así que si a alguno de ustedes les interesa aprovechar esta promoción, les dejo el enlace acá abajo una vez más. Y de nuevo, muchas gracias a SkillShare por patrocinar este video. Por mucho tiempo he visto que las personas han hablado cada vez más de Dan Schneider. Desde la vez que hice la serie sobre Pixar, ahora creo que ya han pasado casi 7 o 6 años. Ya llevo un poco más de 3 años que ya no puedo tener acceso a esos videos y que me los borraron de YouTube. Sin embargo, eso no significa que el tema se haya terminado por completo. En su momento incluso subí un video sobre Dan Schneider, que también me trajo problemas con strikes en YouTube. Entonces espero que esto, al ser más comentar sobre el podcast de otra persona, pueda pasar por YouTube sin que haya ningún tipo de impedimento de la plataforma. Alexa Nicolás, como mencioné, tiene su propio podcast, pero también ha estado en algunos otros como el programa de H2H3. O con Christy Carlson Romano, otra actriz infantil que trabajaba en Disney. Probablemente la conocen si llegaron a ver Mano a Mano o Even Stevens, que es como se llamaba originalmente la serie. Tiene un podcast donde hace entrevistas a diferentes personas del medio. Ha estado entrevistando a otras personas que sean sobrevivientes de ese tipo de abuso. O actores y actrices infantiles. Más adelante voy a hablar un poco más de ella, pero en este momento lo que necesitan saber es que tuvo una entrevista con Alexa Nicolás. Y en este video Alexa relató varias cosas. Algunas que tal vez ya conocían y otras en las que ya empezó a entrar más a detalle. Reveló que si bien ella ya había hecho algunas publicaciones vía Instagram, que son probablemente las publicaciones que la mayoría que conocemos el caso hemos visto. No fue hasta que leyó I'm glad my mom died de Janet McCurdy, la actriz que interpretaba a Sam en Icarly, que decidió hacer toda esta comunidad de personas que quieren ver justicia de parte de Nickelodeon. Así fue como ella comenzó con las protestas y eventualmente el podcast. Ya que en el libro de Janet McCurdy se habla de un NDA. ¿Y qué es un NDA? Un Nondisclosure Agreement es básicamente un papel legal, un documento legal, en donde una persona al firmarlo accede a que no pueda revelar ciertas cosas sobre la empresa o el proyecto en el que está trabajando. Esto es algo muy importante de comprender porque también es una de las cosas que más protesta Alexa y otras personas dentro de la comunidad de E-Predators. Ahora, para entender esto es necesario saber que si bien, obviamente, si se comete un delito, no importa si se hizo en el trabajo o en donde sea, sigue siendo un delito. El problema es que muchas veces estas instituciones privadas le piden a, por ejemplo, a los artistas, firmar estos contratos de confidencialidad en donde no pueden decir qué pasó en el trabajo. Entonces, supongamos que cualquier persona como tú o como yo está en una oficina y va a recursos humanos a quejarse de que alguien la acosó o alguien te hizo algo inapropiado. Esa persona básicamente te hace firmar un papel, si es que no lo firmaste en cuanto te contrataron, en donde tú no puedes salir de la empresa y decirle a los demás lo que te pasó dentro de la empresa. Y claro que esto se pone muy complicado cuando pones a productores mayores de edad con adolescentes o con niños o con actores niños, que por sí ya es una industria bastante poco controlada. Técnicamente al firmar este tipo de contratos estás dando permiso de que si una empresa decide que estás violando su código de confidencialidad te puedan contrademandar debido a que legalmente lo pueden hacer. Y eso no es todo, sino que ella también revela que ha visto NDAs o este tipo de acuerdos de confidencialidad que incluye no hablar con trabajadores de la empresa, que esto también lo he escuchado en trabajos regulares del día a día, o incluso poder hablar de ese tema con terapeutas. Sobre su experiencia con Dan Schneider, ella ha dicho muchas cosas que siento que no se han tratado mucho, al menos no en español, no he visto mucha gente haciéndole difusión, pero sacó mucha información nueva. Por ejemplo, nosotros ya sabíamos que había un montón de fotos extrañas de Dan Schneider con estas actrices, en donde parecía como invadir demasiado su espacio personal, el tema de que las grababa en escenas medio sugerentes, que probablemente un niño no entendería, pero un adulto sí, fotos donde él parecía estar como muy cerca de estos niños, y además pedía en Twitter fotos de pies. Es ya como conocido, como un meme un poco, el tema de que a Dan Schneider tenía como algo en específico con los pies. Ella cuenta entonces en esta entrevista que ella recuerda que Dan Schneider siempre estaba con una mujer, y siempre había alguien haciéndole un masaje. O sea, estamos hablando de un señor que en el trabajo tenía a otras mujeres masajeándoles la espalda mientras trabajaba, y que en muchas ocasiones eran incluso las chicas que se dedicaban a los vestuarios, las coordinadoras de vestuarios. Y una de las cosas que a mí personalmente me pareció más incómoda y más choqueante, es que ella relata como Dan Schneider constantemente estaba cerca cuando los niños estaban probando ropa. Ella especifica que los niños no se cambiaban todos juntos, sino que era como que uno por uno, y que cuando les estaban probando el vestuario, Dan Schneider siempre estaba ahí. Que él siempre estaba justo atrás de una cortina, que lo único que separaba a los niños vistiendo de Dan Schneider era una cortina. O sea, él estaba exactamente afuera, y que siempre que terminaban de probarse un vestuario, él les tomaba fotos, que él siempre traía una cámara y les tomaba fotos. Ahora, para empezar, esto ya es muy extraño, por el hecho de que normalmente, ok, sí, un director puede tener cierto, o un productor puede tener cierto poder, obviamente, con el vestuario, pero a ese punto no es como que Dan Schneider fuera a coser una falda, o a remangar un pantalón el mismo. Entonces, ¿cuál era la necesidad de tomarle fotos a los niños cuando están probando ese vestuario? Me suena más como una oportunidad de poder tomar una foto entre vestuario y vestuario. Ella habla de cómo en ese entonces le hacía sentido, como que estuvieran documentando todo el tema de Zoe 101, que Dan Schneider le tomara fotos, pero que pensándolo bien, o sea, ahora que ya es más grande, siente que era muy inapropiado que un señor estuviera tomándole fotos a los niños en un cuarto, destinado para que se vistan y desvistan. También hablando acerca del vestuario, ella comenta que en Zoe 101, Nicole usaba faldas muchas veces demasiado cortas, muy cortas, al punto en el que su mamá y ella insistían en que debía usar un short por abajo de la falda. Y ella habla de cómo a veces se ponía estos biker shorts, que si no conocen cómo son los biker shorts, son algo así. Son shorts, son como de lycra, son pegados, pero son un poquito largos. Y ella habla de cómo en el set tomaban unas tijeras, con la aprobación de Dan Schneider, para cortarle los shorts a Alexa Nicolás, porque aunque así, aunque tuviera short, aún así parecería que no tuviera short. Y ella hablaba de cómo era muy incómodo, porque los shorts, una vez cortados, pues el material que es como elástico se empieza a enrollar, y ella comenta cómo se lo dijo muchas veces a la producción y que a ellos no les interesaba. Era básicamente usar ropa interior. También como comenté, ella declaró que Dan Schneider siempre traía una cámara digital consigo. Esto coincide perfectamente, y esto lo van a notar con todo lo que estoy comentando de Alexa Nicolás, que coincide perfectamente con muchas cosas que ya habíamos visto antes, de las cuales no teníamos contexto. Como su necesidad de hacer páginas web para documentar las cosas, estas extrañas fotos con Erin Sanders. Y ella comenta en esta entrevista, y esto me parece muy importante, que él iba con una cámara y dinero, y le ofrecía a los niños tomarle foto a sus pies. Suena muy extraño, sí, suena muy loco, también. Pero tengan en cuenta que Nickelodeon sabe de lo que está hablando Alexa Nicolás. En el aspecto de que le han mandado correos, y le han pedido que deje de hablar de Dan Schneider, etc. Entonces, si esto fuera falso, si esto fuera difamación, la manera en la que se comprueba es comprobando que, primeramente estás mintiendo, y en segunda que lo estás haciendo de manera maliciosa. Y Dan Schneider no ha hecho nada legalmente en contra suya. De hecho, Alexa Nicolás asegura que nadie sabe realmente dónde está actualmente Dan Schneider, porque ella no está trabajando con Nickelodeon. Ahora, sobre tomarle foto a los pies de los niños, aunque suene algo muy extraño, ella cuando describe esto, habla de cómo su mamá siempre estuvo presente en los sets de grabación, y entonces ella simplemente le decía, no vayas para allá, no juegues a eso. Pero que muchos otros papás sí les permitían a sus hijos que les tomaran este tipo de fotografía. Y habla un poco acerca de cómo esto es grooming, y de cómo ella no siente, y de cómo ella no siente que los adultos en la situación hubiesen estado tan conscientes de lo que está pasando. Y que de hecho, ella sentía que Dan Schneider, y muchos otros depredadores, y personas que hacen este tipo de cosas, y groomers, se ganan la confianza de los papás. Entonces, claro, en su mente, tal vez los papás no pensaron que hubiera nada extraño con eso. Y yo por mucho tiempo pensaba, como es que no se dan cuenta que el tema de los pies es claramente algo sexual. Pero tengan en cuenta que en ese entonces las redes sociales no estaban tan activas. El tema de los fetiches era algo súper oculto. Era algo que no era tan común escuchar que a alguien le gustaran los pies, o que las chicas vendieran fotos de pies. Es algo que ahora conocemos así por la manera tan rápida que se mueve el internet, y la manera en la que se han dado a conocer cada vez más este tipo de prácticas. Pero antes no era tan conocido. Entonces, claro, los papás pensaban, ¡Ay, una foto chistosa con los pies de fuera! Porque son pies, y huelen mal, y todas estas situaciones que hacían en las series de Dan Schneider. Sin saber, o sin pensarlo dos veces. Y ahora que lo ves de vuelta, te das cuenta de que había algo turbio. Como mencioné, Alexa ya había hablado acerca de estas escenas. De hecho, llegó a publicar acerca de cómo no le gustaba el personaje de Nicole, ya que ella consideraba que era hipersexualizar a una niña. Cuando lo vemos de esa forma, estamos hablando de que cuando sacaron a Alexa, que ahora voy a hablar de cómo sucedió esto, empezaron a decir que Nicole se fue al doctor que la encerraron porque estaba loca por los chicos. Algo que claramente no existe y no es una condición mental de ningún Pooh. Suena más como a una referencia a la ninfomanía. Siendo ella una adolescente, tanto en la serie como en la vida real. Cuando estaba actuando en Zoe 101, tenía 12. Un ejemplo que quizás ustedes han visto de estas escenas son, por ejemplo, esta escena en Zoe 101, donde Alexa Nicolás está intentando abrir uno de estos dulces que son como gelatina, que vienen en forma de tubito. Y al intentar abrirlo, se supone que sale disparado en la cara de Zoe, de Jamie Lynn. Obviamente, si eres una persona adulta, ya sabes más o menos qué es lo que quisieron insinuar con esta escena. Pero ahora que Alexa Nicolás ha hablado más del tema, nos da un poco más de contexto de esta escena en específico. Ella comenta que Dan Schneider estaba muy insistente con la idea de cómo debía ser hecha escena. Al punto de que esto no surgió así como se ve ya en la serie. Sino que este dulcecito no explotaba. Entonces alguien más llenó una jeringa, o sea, alguien de props de producción llenó una jeringa de esta gelatina. Y literalmente, instruidos por Dan Schneider, dispararon directamente donde querían que exactamente le cayera a Zoe. Y que en ese entonces, tanto los chicos del set como los adultos, todos se rieron y estaban haciendo comentarios de lo que parecía. Sin embargo, esa no fue toda su experiencia desagradable en Zoe 101. Esa es solo lo que se dio cuenta ya estando grande. Ella cuenta de cómo dentro del set, ella vivió mucho bullying, que mayormente se evidenciaba en la manera en la que todos convivían con todos, menos con ella. Y ella habla de cómo esta exclusión que ella sentía estaba mayormente motivado por algún tipo de disgusto que tuviera Jamie Lynn Spears con ella. El problema aquí y el problema que ella siempre hace ver, aunque ha hablado claro de algunas personas del elenco, es que a ella lo que le molestaba es que los adultos que estaban presentes en la producción no hacían nada cuando ellos veían que Alexa estaba siendo excluida. El bullying llegó a ser tanto que la actriz que interpretaba a Dana en la primera temporada, que probablemente recuerden si vieron Zoe 101, realmente era muy grosera y que era muy abusiva verbalmente con todos. Y que especialmente con Alexa, que era como la chica que todos apartaban del resto del elenco, el bullying se tornó físico a un punto que la aventó y cayó en una roca. Claramente se lastimó físicamente y eso fue lo que hizo que finalmente sacaran a esta actriz de la producción. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque cuando ves Zoe 102, me parece que se llama como el reboot, que hicieron una película, te das cuenta que todos están metidos en lo mismo, menos Alex. Ha habido como reuniones o actrices ahí que se siguen llevando bien, pero no con Alex. Cuando Dana sale, entra a Victoria Justice para interpretar a Lola y Alexa habla de cómo ellas parecían que iban a ser muy buenas amigas y estaba muy feliz del hecho de Victoria Justice entrar al elenco, porque al parecer el tío de Victoria Justice y la tía de Alexa Nicolás eran pareja. Entonces ellas ya se ubicaban, ya se conocían y ella sentía que iba a tener a alguien conocido en el set. Y que por mucho tiempo ellas sí fueron mejores amigas, sin embargo que un día pelearon por algo muy equis relacionado con un chico y Jamie Lynn básicamente comenzó a hablarle a Victoria Justice, a la cual la ignoró toda la temporada como un tema de el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Y se juntaron y empezaron a dejar a Alexa sola. Pero cuando ella o su mamá hablaba con los ejecutivos de esta situación en el set, ellos le decían literalmente que la serie era Zoe 101, no Nicole 101. Y que básicamente se tenía que aguantar lo que estaba sucediendo en el set. Recuerdo que Dan me veía a mí, ¿entendés que se llama Zoe 101 y no Nicole 101? Y Dan me decía, ¡no nadie te gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto sigue siendo peor! Sí, sí, es horrible. Esto puede llegar a sonar como algo que no fuese tan grave, porque claro, cuando ya hubo violencia física, sacaron a Dana de la producción, pero eran niños de 12 años. O sea, esto es como si vas a tu clase todos los días y nadie te habla. Y los profes no hacen nada. Y son situaciones que han sucedido y que normalmente terminan en tragedia. Alexa comenta que el último día de grabación tuvo un incidente con las dos hermanas Spears, tanto con Jamie Lynn como con Britney. Britney Spears básicamente la llevó con ayuda del staff de grabación al trailer de Jamie Lynn. Y cuando estaban ahí, Britney comenzó a gritarle a esta niña de 13 años, 14 años, siendo que ella es 10 años más grande, también toman eso en cuenta, acerca de que no se debería meter con su hermanita y básicamente protegiendo a su hermana, ¿no? Entre el montón de cosas que le gritó, Alexa asegura que Britney le dijo que ella se aseguraría de que no volviera a trabajar en la industria. Y claro, cuando Alexa lo relata, tal vez tú pienses que esto suena más como una pelea de niños que no se llevan bien y ya está. Adolescentes peleando. Pero cuando lo piensas, estamos hablando de una niña cuyo ambiente laboral era con Dan Schneider haciendo estas escenas sugerentes en donde todo su equipo de trabajo ignoraba por completo sus sentimientos y ella habla de cómo constantemente lloraba y se sentía mal y le decía a los demás y nadie la escuchaba a los 12 años. Y un día tienes problemas con la protagonista de esa producción y su hermana, que es todavía una estrella más grande, o sea, es Britney Spears, es la estrella pop más grande del momento. Te dice que nunca más vas a volver a trabajar en tu vida. Comenzó a sentirse mal, se empezó a sentir náuseas, le dice, se sale del tráiler como puede y se vomita. Y claro, después de vomitar, llora, le explica a su mamá la situación. Su mamá habla con Dan Schneider y los productores. Entonces salen por un momento y cuando regresa Dan Schneider le regala a Alexa un DVD, un reproductor DVD y le pregunta, ¿ahora ya podemos seguir grabando? Ahora, esta es una historia que tal vez muchos de ustedes ya se sepan porque ella ya la ha contado anteriormente y la ha contado varias veces. Estas son solo como algunos detalles extra que ha dejado entrever en otras entrevistas o en su mismo podcast. La actualización de todo esto viene cuando Britney Spears habló directamente con Alexa Nicolás. Ella hizo este video diciendo que Britney le mandó un mensaje y básicamente se disculpó con ella. Ella decide no mostrar el mensaje por ser algo muy personal, pero podemos comprobar que esto sí fue verdad debido a que Britney Spears recientemente publicó su nuevo libro, The Woman in Me, en donde ella misma dice lo siguiente. Mientras que Jamie Lynn Spears, es decir, Zoe 101, negó todo lo ocurrido, Britney Spears escribe en su libro. Después de que ella se quejó conmigo sobre una coprotagonista suya en su programa de televisión, me presenté en el set para hablar con la actriz. Lo que debí parecer yo, una mujer muy embarazada gritándole a una adolescente y como luego supe, inocente niña. ¿Estás difundiendo rumores sobre mi hermana? A esa joven actriz, lo siento. Alexa ha hablado de cómo ella realmente no está enojada con Britney Spears, que de hecho ha sido la única que le ha pedido perdón de todo ese problema que tuvo en el Odeon. Y también habló de cómo logró salirse al fin del contrato que tenía ahí. Después de lo que sucedió con el tema de Britney, ella le pidió a su mamá que por favor la dejara básicamente terminar su contrato. Claro, siendo su mamá su representante legal porque ella era menor. Y los productores de Nickelodeon, después de insistir con el hecho de que no se fuera, dejarla sola con Dan Schneider, donde él literalmente le siguió gritando y le dijo que a nadie le caía bien. Finalmente se dieron a terminar su contrato, con la única condición que ya no asistiera a eventos donde estaban los otros coprotagonistas. Específicamente que no asistiera a los Kids' Choice Awards de ese año, ni ningún otro Kids' Choice Awards. Alexa relata cómo esto se sintió como un castigo, como un castigo por haber acusado a la actriz principal. Y de cómo a ella no es que le moleste tanto el hecho de que unas niñas le hicieran bullying, sino el hecho de que los productores y los adultos estaban de acuerdo y dejaban que esto sucediera constantemente. Alexa Nicolás ha hablado de muchas otras personas también en el medio, de las cuales voy a comenzar a hablar en estos momentos. Una de las principales personas de las cuales ha hablado es, pues con mucha razón, su ex esposo, Michael Milosh. Al parecer tiene un grupo que se llama Rai o Rie, la verdad nunca lo había escuchado así que no estoy muy segura de cómo pronunciarlo. Según documentos judiciales, Alexa acababa de cumplir 16 años cuando se acercó inocentemente a Milosh a través de su página de MySpace en 2008. Después de escuchar su música mientras filmaba Children of the Corn. Casi de inmediato, Milosh respondió a su mensaje en MySpace y le pidió su número de teléfono, a lo que ella accedió. Solo unos minutos después, él la llamó y hablaron por el teléfono durante más de una hora. En ese momento, Alexa tenía 16 años y este señor tenía 33. Simplemente iniciando la relación sabemos que está mal. O sea, simplemente la idea es que miren, hay muchas personas que piensan que bueno, 16 y 18 no es tanto. Pero yo considero que una vez que eres mayor de edad y yo ya pasé con la etapa de haber cumplido 18 o tener 19 y que por ciertos motivos tu círculo social hay alguien que es menor de edad o lo que sea. Todo mundo sabe, ¿no? Las consecuencias de estar con una persona menor y el por qué está mal y el por qué no debería hacerse. Incluso si tú piensas que no hay tanta diferencia en su madurez o en su desarrollo psicológico o lo que sea. Entonces no entiendo cómo es que la gente puede justificar que un adolescente esté con alguien más de 30 años. Porque personalmente, o sea, literalmente lo primero que te dicen cuando cumples 18 ya te pueden meter a la cárcel. O sea, ya tienes 18 ya te pueden meter a la cárcel. Pero bueno, Alexa habla un poco más de cómo fue esa relación abusiva. Habla de cómo él básicamente la forzaba a ir en el tour con él. Básicamente no la quería dejar sola, la limitaba, la tenía encerrada, no le daba otro juego de llaves. Y cuando ya le cuestionaba del juego de llaves de que solo había uno, él le comentaba que esto era como una prueba de su amor, de que querían estar juntos 24-7. Y se casaron ella teniendo 19 años y él 36. Según documentos judiciales, una vez que Miloš y Alexa se conocieron, el cantante supuestamente le proporcionó a Alexa un exceso de alcohol para manipularla fácilmente. Y continuó alentándola a desvestirse. No voy a leer mucho acerca de su situación de abuso sexual, pero creo que se dan una idea de a qué va esta historia. Ella lo denuncia, gana la denuncia. Y luego su exesposo la contrademanda, la cual claramente no procedió. Porque es que en casos como estos, donde son pareja y se casaron, es como que... Mira, si te casaste a los 19, pues desde cuándo es tu novia, ¿no? A menos que te hayas casado inmediatamente, pero sabemos que no. Y son actrices y son actores y la mayoría de las personas puede comprobar fácilmente en una relación si alguien era mayor o menor de edad simplemente haciendo las cuentas. Y es uno de esos casos de grooming en donde la víctima no se da cuenta que fue grumeada sino hasta años después de haber sido grumeada. O sea, estamos hablando de alguien que fue su pareja con quien se casó. Es por eso que para mí es muy importante que ustedes entiendan que no por el hecho de que alguien sea tu pareja significa que es menos grume. Ok, no todas las personas con malas intenciones se presentan como estos señores sospechosos random que te encuentran en la calle y te ofrecen dulce. Son hombres que te encuentras en fiestas, son amigos de amigos, son gente en común que tienes en redes sociales, que saben que eres menor de edad y aún así deciden ser irresponsables y hacerte daño. Porque este tipo de relaciones hacen daño. Como mencioné en su podcast, ha hablado de muchas otras personas con las que ha tenido incidentes o de las cuales conoce los casos de cerca. Y quiero hablar de eso en este momento. Porque son muchos que probablemente no saltaron a las noticias precisamente por haber sido una anécdota muy pequeña en un podcast de dos horas. Y por lo tanto no llama tanto la atención, a diferencia de un video dedicado. Primero quiero hablar acerca de este tuit que hizo Alexa Nicolás acerca de Joe Jonas. Cuando estuvo saliendo todo el tema de Joe Jonas y su divorcio con Sophie Turner, había mucha gente especulando que parecía que Joe Jonas estaba como, o la gente que maneja su imagen estaba intentando hacer ver mal a Sophie Turner. Para lo cual Alexa Nicolás dijo, en Twitter, conocí a Joe Jonas cuando éramos adolescentes. Y digamos que él es el tipo de chico que usa un anillo de pureza, pero pedía nudes. Ahora cuando yo vi esto y cuando muchas personas vieron esto, asumieron que ella se refería a que Joe Jonas literalmente le pidió fotos de este tipo. Y vi muchas noticias en internet diciendo que Alexa Nicolás asegura que Joe Jonas le pidió fotos. Ella en su podcast habla de este tuit y habla de cómo ella no se refería a que él literalmente le haya pedido fotos de este tipo. Sino que se refiere a que todo mundo sabía que el tema de los anillos de pureza no era real. Que detrás de escenas Joe Jonas se manejaba como cualquier otro adolescente que no tuviera ningún anillo de castidad y no era nada puro. O sea, la manera en la que lo escribió no era para decir que le pidieron a ella las nudes. Sino que se refería a que en general era básicamente una persona doble cara e hipócrita. Y puedo entender cómo esto se malentendió. Pero sí me molesta un poco que una vez que una persona aclara algo que se malentendió, ya no haga ningún tipo de actualización con qué es lo que quiso decir exactamente. O por qué lo dijo de esa manera. Y también siento personalmente que fue como un error de traducción. Cuando dices he's the kind of guy, no se refiere a que él es así, es como el tipo de vato. Es como decir que te da esa vibra, que alguien es ese tipo de persona, no que él es esa persona. Y ahora voy a hablar de personas de las cuales ella sí ha hablado abiertamente que ha tenido incidentes con ellos. La primera persona es Justin Long. Justin Long es este actor. Mayormente lo conozco por películas en comedia. Estuvo en duro de matar cuatro, pelotas en juego, admitido. Y Herbie a toda marcha. Que asumo por el año que habrá sido más o menos como la época en la que estos adolescentes y niños se juntaban. Alexa habla de cómo ella estaba con una amiga suya. Prefiere no decir nombres por lo que sucede después. Y que su amiga en ese entonces estaba saliendo con otro actor que era mucho más grande que ella. Que se llamaba Jonathan Togo. Un señor en sus 30's que salía en CSI Miami. Y que ella, su amiga, también tenía 16 y 17 años. Y que estos señores les estaban ofreciendo alcohol. Que cuando llegaron a la locación no había nadie más que ellos. Y todavía no llegaba nadie a la fiesta. Entonces comenzaron a beber alcohol. Y que eventualmente su amiga se fue con este señor a un cuarto. Lo curioso aquí es, y esto es lo que me gusta de muchas de las historias que cuenta Alexa. Es que cuando unes los puntos todo tiene sentido. Y es la razón por la cual me gusta hacer este tipo de videos. Con toda la información posible. Hay un episodio de Punk. La serie esta de Ashton Kutcher. Que ahora también sabemos que también él es una joyita de persona. Donde hacía bromas a famosos. Como que la temática era siempre como atrapar a sus amigos en situaciones incómodas. O hacerles bromas para ver cómo reaccionarían en una situación así. En esta broma, la premisa de la broma era que este señor, Justin Long y Jonah Hill. Jonah Hill, el actor de Supercool, Jonah Hill. El Jonah Hill que todo mundo conocemos de las películas chistosas con Michael Cera. Están como en este bar o restaurante. Y están con unas chicas que empiezan a pretender que son menores de edad. Y tienen que básicamente... Y quieren ver cómo reaccionan ante la situación de que estas menores de edad quieran alcohol. ¿Y cómo creen ustedes que reaccionan? Justin Long se pone a discutir con el mesero. Que obviamente también está en la broma. Y básicamente le pide que haga de la vista gorda. Y estos señores, que sí son adultos. Le dicen que no. Que las chicas no tienen identificación. Una de las actrices que fueron para esta broma. Dice que tiene 17 años. Y ellos todavía querían continuar con comprarles alcohol. Siendo la edad de consentimiento para tomar alcohol en Estados Unidos de 21. Esto no lo sabía Alexa. O sea, eso se lo pusieron en el programa de Ethan Klein. El de H2H3. Y creo que es de esas cosas que dices, wow. Verdaderamente es de esas cosas que dices, si alguien les hubiera puesto un alto cuando estaban más chicos. Probablemente ahora no hubieran normalizado como estas cosas de darle alcohol a menores. Y querer ponerlos en situaciones que no deberían estar. En fiestas con adultos con los que no deberían relacionarse, etc. Ahora, en esta misma fiesta que les acabo de contar, que estaba con Justin Long. También estaba Jonah Hill. Y cuenta Alexa Nicholas como Jonah Hill en ese momento era bastante popular. Porque justo había hecho películas que lo habían hecho muy popular entre los demás. Estaba destacando mucho como actor. Y que ella le pidió un cigarro. Para esto Jonah Hill le dijo que fueran juntos a su carro. Porque había dejado los cigarros en el carro. Van juntos. Y cuando van regresando. Él, a como lo describe Alexa exactamente. La pone en contra de la puerta. Y la besa a la fuerza. En ese momento Alexa se intenta zafar. Eventualmente se zafa. Y se va a correr. Hace mucho hincapié en como estos adultos. Que pues obviamente ellos si podían comprar alcohol. Le daban alcohol a menores de edad. Y es de esas cosas que siento que no son tan... Es que todo esto es tan fácil de creer. Porque es como que yo he estado en lugares donde cuando yo era menor. Alguien quería comprar alcohol. Y le pedía como al hermano de alguien que si podía comprar alcohol que lo hiciera. Ahora imagínense eso. Pero en una industria donde quien sea más popular o más famoso es quien tiene el poder. Y si alguien quiere te puede vetar para siempre de no volver a trabajar en lo que siempre has soñado. Otra anécdota que encontré que hizo Alexa Nicholas. Fue acerca de Matt Prokop. Si ubican a este actor es porque tal vez lo hayan visto en producciones como High School Musical 3. No sé si recuerdan que era este chico como que quería ser como aprendiz de Troy. Porque Troy ya se iba a graduar y él era el chido del básquetbol ahora. Y parecía porta. Y por protagonizar la película original de Disney Channel junto a su expareja Sarah Hyland. Geek Charming. La verdad es de esas películas que yo nunca vi. No sé si alguno de ustedes la haya visto. Pero personalmente nunca he escuchado a nadie hablar de esta película. Pero bueno, Alexa habla de cómo estaban en una fiesta. Y que ella pues ya estaba bastante tomada. Todos estaban tomando en esa fiesta. Y ella estaba con Lindsay Shaw. Lindsay Shaw es otra actriz de Nickelodeon. Que hace a Moe en el manual de supervivencia escolar de NET. Bueno, ella y Alexa eran muy buenas amigas. Entonces eran besties. Van a esta fiesta. Y una vez que Alexa estaba muy muy tomada. Lindsay no podía encontrar a su amiga. Y cuando empezó a preguntar por ella. Se dio cuenta que Matt Brokopp la estaba cargando. Porque así de borracha estaba. La estaba cargando para llevársela con él a su carro. Pero que entonces fue Lindsay Shaw quien intervino en esto. Y comenzó, se lanzó sobre él. E incluso le mordió una oreja. Investigando acerca de Matt Brokopp. Porque honestamente su nombre no me sonaba de ningún lado. Me di cuenta que él había sido pareja de ex esposo de Sarah Hyland. Quien no la ubique. Ella es actriz. Muchos la conocen por su papel de Hailey en Modern Family. Ella hizo una denuncia por abuso verbal y estrangulamiento hacia Matt Brok. Y obviamente ganó la denuncia. Y actualmente él tiene una orden de restricción. Sin embargo, aunque somos muchas personas los que estamos apoyando constantemente a Alexa Nicolás. Viendo sus podcasts, comentando en sus videos y compartiendo sus tweets. Hay muchas personas que lamentablemente le han dado la espalda. Anteriormente mencioné a Lindsay Shaw. Quien es la actriz de The Net. Y algo que me gustaría agregar a todo este video. Es el hecho de que ella está en un podcast con los otros protagonistas del manual de supervivencia escolar The Net. Y hablan con sus invitados de diferentes cosas que vivieron estando en Nickelodeon. El problema aquí es que en esta ocasión donde estaban mencionando a Alexa, Lindsay se pone a mencionar una ocasión en la que ella se puso a pelear a golpes con la mamá de Alexa. Porque no le quería dar permiso para salir a una fiesta. Claro, porque como mamá no quieres que a tu hija le pase nada. Y es muy extraño decirlo así porque obviamente le pasaron cosas. Pero a lo que yo he visto pareciera que las demás personas tuvieran como algún tipo de apatía hacia ella. Por la manera en que su mamá la cuidaba. Porque las pocas veces donde salía se escapaba a otros lugares porque su mamá la cuidaba mucho. Especialmente en comparación a los otros niños actores. Pero lo que terminó decepcionando a Alexa Nicolás de Lindsay Shaw. Fue el hecho de que en el podcast comenzaron a hablar de ella y se comenzaron a burlar de su personalidad. Y dijeron que estaba loca, que era una desquiciada. Y claro que, y honestamente, puedo ver perfectamente por qué esto la hizo sentir mal. Porque aunque la hayan conocido cuando era adolescente y a lo mejor no sabían lo que le pasaba, etc. Es de esas veces en las que alguien menciona a un hombre. Y puedes ver como todos se ponen medio incómodos. Como si todos supieran que, ay, es la... Como si todos supieran que fuera la morra apestada. Nadie se junta con ella. Incluso uno de ellos le dice, ay, esa era la mejor amiga de Lindsay. O sea, casi burlándose el hecho de que se hubiera juntado con ella. Y empiezan a decir que básicamente está loc. Y yo me puedo dar cuenta, y creo que todos si ven el clip, de cómo cuando la menciona parece que todos se acuerdan de las cosas que ha hecho públicamente. Y dicho públicamente. Y sí se me hace un poco falta de respeto que le llamen así. Tomando en cuenta que está loca y que está desquiciada y todo esto. Tomando en cuenta que eran amigas. Y no solo eso, sino que al parecer ellas dos habían hablado apenas unos días antes de que este episodio del podcast de ellos saliera. Y es de esas cosas que dices, ok, supongamos que sí está loca y desquiciada. Pero ¿por qué hablar así de su personalidad? Cuando todos nosotros sabemos tal vez el por qué actuaba así. ¿Por qué lloraba tanto? ¿Por qué siempre estaba triste? ¿Por qué siempre estaba tal vez a la defensiva? ¿O por qué siempre se estaba quejando con los productores? Era porque le trataban mal. Y algo muy similar pasó con Christy, la chica que les digo que salía en Even Stevens. Que la invitó a una entrevista en su podcast. Después del podcast de Alexa, ella entrevistó a Corey Fettman. Corey Fettman es alguien de quien he hablado anteriormente de manera positiva. Porque él también ha hecho mucho activismo a favor de las víctimas. Llegó a hacer como un documental para poner gente en Hollywood. El problema es que apenas hace unos años surgieron que también él había sido abusador con otras chicas que lo denunciaron. Desde esas instancias en donde el agredido se vuelve agresor. Entonces a Christy, Alexa le manda mensaje y le dice, Oye, este chavo, este señor al que estás poniendo en tu podcast también tiene denuncias de abuso. Y eso no está bien si quiere ser empática con las víctimas. Y la dejó en visto. Entonces, ¿por qué agrego esto al final? Porque siento que una de las cosas más importantes cuando vemos este tipo de videos, cuando vemos este tipo de videos o cuando conocemos a alguien en nuestra vida que tiene una historia así, es importante recordar que no van a actuar siempre de manera perfecta. No siempre van a actuar a como tú quieres que actúen. Tú no sabes lo que este tipo de traumas le hace a la mente de alguien y cómo pueda reaccionar. Sin embargo, si su reacción no es ni siquiera violenta, siento que es un poco desmeritarlo y hacerlo de lado. Llamarles locos y que solo quieren atención y que solo quieren inventar cosas y que solo quieren hacer noticias. Alexa Nicolás ya ni siquiera se dedica a ser actriz. Entonces tampoco es como que ella fuera a ganar algo de esto. Se dedica a su familia, se dedica a su podcast y a la pequeña comunidad de personas con las que van directamente a hacer algo a la calle, a protestar, a manifestarse. Y solo me gustaría que si vemos este tipo de casos o de temas, pudiéramos tener la empatía con la víctima, pero también el entender que no es nada más escucharlos y compartirlos, es entenderlos. Y que la personalidad de nadie nunca se va a ser más importante que lo que haya pasado. Y más si se trata de un delito. Así que por favor díganme qué opinan de este tema acá abajo en los comentarios. Si les gustaría que hable de otro tema similar, también me lo pueden dejar acá abajo. Sé que actualmente se han destapado muchos más casos similares a este. Y me gustaría seguir dándole voz a este tipo de tema. Anteriormente lo había dejado de hacer por todo el problema que tenía en mi canal, por los likes que me pusieron por la serie de Pixar y otros videos donde se mencionaban nombres muy importantes. Pero creo que es lo que realmente me gusta hacer. Me gusta mucho hablar de estos temas, me gusta investigarlos. Y me gustaría mucho traerlos a discusión, porque siento que ahora la gente está un poco más abierta a entenderlo y escucharlo que tal vez hace 5 o 7 años. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, es muy importante para que YouTube no me baníe de nuevo. Comenten aquí abajo. Y eso sería todo por el video de hoy. Y adiós.